El presidente siempre nos ha dado su apoyo, ha estado en entramientos y ha dicho que el pueblo está pendiente de nosotros, los chicos están pendientes de los jugadores y que sabe que vamos a salir al campo, a darlo todo lo posible. Porque para ellos es todo o nada mañana. Así que no tenemos que mirar hacia eso, ese es el problema. Tenemos que concentrarnos en nuestro juego, en cómo vamos a jugar mañana.